Yo soy el huerco, yo soy el huerco, yo soy el huerco Y véngase bailando, mija, desde las cuevas de Orango, Panta Ayer la vi por la calle bañadita, con su blusita y esa faldita cortita Se me antojó ver su carita bonita, y su figura que me aloca y mi corazón palpita Se me antojó darle un beso en su boquita, se le veía brillosita como fruta fresquecita Con ese aroma de frescura que me incita, y mi corazón suspira y toditito se agita Y mi voz todita se quiebra y no se anima, pues no me atrevo a decirle, pues yo no puedo decirle Y yo quisiera decirle, y se me antoja decirle Yo soy el huerco, yo soy el huerco, yo soy el huerco Yo soy el huerco que te mira de cerquita Yo soy el huerco que quiere una miradita Yo soy el huerco que te pide una sonrisita Yo soy el huerco que te mira por la avenida Yo soy el huerco que te mira bañadita Yo soy el huerco que te mira aquí bonita Ayer la vi por la calle bañadita Con su blusita y esa faldita cortita Se me antojó ver su carita bonita Y su figura que me aloca Y mi corazón palpita Se me antojó darle un beso en su boquita Se le veía brillosita como fruta fresquecita Con ese aroma de frescura que me incita Y mi corazón suspira y todo y tipo se agita Y mi voz nudita se quiebra y no se anima Pues no me atrevo a decirle Pues yo no puedo decirle Y yo quisiera decirle Y se me antoja decirle Yo soy el huerco Yo soy el huerco Yo soy el huerco ¡Uh! ¡Uh! Yo soy el huerco que te mira de cerquita Yo soy el huerco que quiere una miradita Yo soy el huerco que te pide una sonrisita Yo soy el huerco que te mira por la avenida Yo soy el huerco que te mira bañadita Yo soy el huerco que se muere por tu cosita Yo soy el huerco que te mira bañadita Yo soy el huerco que te mira bañadita Yo soy el huerco que te mira bañadita ¡Gracias!